Está que te busca y a chingar los controles Vamos a gozar mi gato Si que pidas mi rencor Para tu cura sencilla Un amor Diámetro V Líndido de celulares R22 Zona Jove Y su grupo En 11 Amor Enlazando tu corazón Cebichería y el lobo marino Lo mejor, la gente de Molliobamba Allá vamos Allá vamos la gente de Uribaguas Cuando un amor se va No lo busques, no lo llames Cuando un amor se va No lo busques, no lo llames Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Déjalo que se vaya Si dice que ya se va Que se vaya Que se vaya Si te deja por otro amor Que se vaya Que se vaya Déjalo que se vaya Que pronto volverá Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Mañana atardecerá Mañana atardecerá Gilmer Producciones Lo mejor Un diablo internacional ¿Y dónde sale gente más alegre? Cuando un amor se va Y goza Déjalo que se vaya Porque si no Porque la vida La vida es como un restaurante Nadie se va sin pagar Así como tú me hiciste sufrir Así como tú me hiciste llorar La que se va solita Que algún día Lo vas a pagar Porque la que se va Sin que lo bote Regresa sin que lo llame ¿Sí o no, Thalía? ¿Sí o no? Así es Oye, Robert CR22 Lo mejor, hija Es clínica de celulares Vamos a cantar todos Y dicen Cuando un amor se va Cantamos fuerte Cantamos fuerte Cuando un amor se va Déjalo que se vaya ¿Se la sabe si o no? ¿Cómo es la hora? Mañana atardeciera Déjalo que se vaya Ni pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardeciera Si dice que ya se va Que se vaya Que se vaya Si te deja Por otro amor Que se vaya Que se vaya Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardeciera Déjalo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardeciera Ya no sufras Ya no llores Que ya pronto volverá No la busques No la llames Que solita regresará Ya no sufras Ya no llores Que ya pronto volverá No la busques No la llames Que solita regresará Que solita volverá Y por si viva de siempre Para tocar el solcito Mi amor Si la persona Quiero que se vaya Si la persona Quiero que se vaya Si la persona Y se va Y se va